Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Willy aún comentando desde mi habitación gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hablar de una cosa que os puede gustar a unos mucho y a otros poco. Vamos a hablar de un nerfeo que va a sufrir Jin y Nomad a lo largo de estos futuros DLC, ya sabéis, de estas futuras seasons. De momento no tiene fecha este cambio, de momento no está 100% asegurado, pero vamos a hablar de él porque es muy interesante si lo meten y bueno, vamos a un poco a debatir y también pues a ver qué es lo que hace este cambio. Así que para ello vamos a buscar una partida, vamos a intentar jugar con los operadores que van a nerfear, por supuesto será una partida de casual, no me quiero complicar mientras comento lo que viene a ser el nerfeito y nada, vamos directamente con ello. Bueno, nos ha unido una partida en marcha, vamos ganando, pero bueno, no pasa nada, porque lo que queremos un poco es pues jugar una partidita mientras os explico lo que viene a ser el parche. Entonces, ¿qué van a hacer chicos? ¿A quién van a cambiar? Pues van a cambiar a Nomad y a Jin. Entonces vamos a hablar un poquito de qué cambios van a haber. Para Jin lo que van a hacer va a ser que le van a cambiar las candelas, no van a hacer menos daño, no van a cegar menos, no os preocupéis. Lo que van a hacer va a ser cambiarle lo que viene a ser la forma en la que se lanza. Ahora mismo Jin, si tú la cargas durante un segundo, no sé si me habrá metido con un personaje, porque vale, pues capitado, bueno, es lo que hay. Bueno, ahora mismo la Jin, si la lanzas, sabéis que se activa al instante. Ojo, yo quería jugar con Nomad o con Jin para enseñaros esto, pero bueno, a ver si luego nos ganan una y volvemos a atacar para poder probarla. El caso ahora mismo, si Jin, tú la lanzas, tal cual, explota al instante. Si la cargas dos segundos, pues tarda dos segundos en explotar. Y si la cargas tres segundos, tarda tres segundos en explotar. Pues lo que van a hacer con este pequeño nerfeo es modificar eso. Lo que van a hacer es que si la cargas tres segundos, tarda uno en explotar. Si la cargas dos segundos, tarda dos, eso no cambia. Y si la cargas un segundo, tarda tres segundos en explotar. Es decir, como que se invierte la forma de lanzamiento. De esta forma lo que buscan es que la peña no spamee. De esto de que entras en un punto y empiezas a tirar Jinx y ciegas a todo dios y plantas o los matas o lo que sea. Lo que buscan es que tengas que cargarla un montón si quieres hacer eso. Entonces se podrá seguir haciendo la estrategia de tirar las tres candelas. Pero no se podrá hacer el típico ruseo que iba con el meta, con Leon y con Doca y todo esto. De retirar todo candelas y entrar ahí como Pedro por su casa, que se dice. Entonces van a modificar eso. ¿Qué opino yo al respecto? Pues opino que a niveles altos o niveles de gente que rusea un montón les va a afectar. Pero de cara al juego normal tampoco creo que sea una modificación brutal. Sí que es verdad que yo creo que es necesaria. Porque Jinx la verdad es que está bastante fuerte, ojo. Pero tampoco creo que sea una cosa que vaya a destrozar al personaje. Sí que habrá que acostumbrarse, habrá que cambiar el chip. La gente que juega mucho con ella le va a costar. Pero bueno, en mi caso por ejemplo que casi no usa Jinx. Pues bueno, es una cosa que sin más. Podríamos decir, madre mía, concapitado. Yo es que no sé jugar con este tío. Así que ahí tenéis el cambio a lo que viene a ser Jin. Y ahora vamos a hablar un poquito del cambio a Nomad. A ver si no palmo al instante, ojo. Vale, parece que no viene nadie. Bueno, vamos a hablar un poquito del cambio a Nomad. Madre mía, estoy aquí subiendo como si la peña no hiciese respawn, ¿sabes? Bueno, vamos a poner esto aquí. Y ahora en cuanto estamos un poco tranquilos, pues os explico el cambio de la señora Nomad. Vale. ¿Volverá a piquear? Sí. No, vale. Ya no piquea más, está herido. Vale, recargamos un arma que no suena. Me encanta el bus de sonido. Ahí está, la cámara afuera. ¿Esto lo han roto? No. ¡Ojo! La ELA por ahí entrando. Vamos para dentro. ¿No han detectado? ¿Con qué? Ah, que el dron ese... Que el dron ese es enemigo. Vale, rompemos esto. Nunca me están detectando. Madre mía, qué pesos con detectarme, ¿eh? Me voy a arragar de aquí. Vale. Vamos a empezar un poco... Qué pesado, es que me está detectando, tío. Debe haber otro dron hackeado por aquí, porque... No, no. Vale. Vale. A ver, vamos a romper... Esta camarita. Ahí. Madre mía. Vale, vamos a ir con el capital para lo que viene a ser ya más el punto. Abremos esto. Vale, vamos a dronear. Y vamos a tirar flechitas. Voy a dronear aquí, aunque sea un poco suicida. Y ahora pues os explico a Nomad. Es que, claro, estoy aquí atacando y no puede ser. Ahora os explico en el interacto, no os preocupéis. Vale, vamos a tirarle. Arde. Arde. No, no veis nada, no veis nada. Hostia, C4. Vaya caos, tú. Vaya caos en un momento. Vale. Ha muerto... No, falta eco. No, tío. El puto eco se ha tumbado. Qué buen timing ha tenido, eh. Y encima estaba el cadáver del otro y no veía nada. Madre mía. La tropeamos. La tropeamos. Bueno, vamos a hablar del cambio a Nomad. Ubisoft ha dicho que Nomad está... Ubisoft ha dicho que Nomad está super broken. Porque es un personaje que su dispositivo no se puede detectar. Es decir, tú lo pones y nadie lo puede detectar a no ser que lo veas. Entonces lo que quieren hacer es ponerle una especie de sonidito, como el del C4. Una especie de pip, 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 pip. Más flojo que el del C4. De tal forma... Vale, vale, destrozando. De tal forma que sepas que está ahí y no tengas que, pues, avanzar por esa zona, ¿no? Si no lo necesitas. Porque dicen que hoy en día cualquiera se come una Nomad porque no las oyes, no las ves y es horrible. ¿Por qué no rompe a culatazos, tío? O pone una carga al lado si tiene miedo. ¿Qué hace? ¿Qué nivel eres? Esto es la faena de jugar. Hombre, ¿por qué me he hecho un nivel, eh? Tío. Bueno, bueno, no decimos nada. El caso... Da igual, están aprendiendo a jugar. Igual está jugando el hermano, o yo qué sé. El caso, no mal lo que van a hacer va a ser eso, ¿no? Que pite cuando estés cerca. Entonces, de esta forma lo que van a hacer un poco es evitar que te tragues todas las Nomads que pone por el mapa. Entonces, ¿sabéis? A mí no me gusta porque es un cambio... Vamos a jugar con Mute, por ejemplo. Es un cambio... Bueno, no, espera. ¿Dónde estamos? La planta 1. No, vamos a jugar con... Con Virgil, a lo mejor. Es un cambio que a mí personalmente no me gusta porque lo que van a hacer va a ser volver a Nomad una Gridlock. Actualmente Gridlock pone sus pinchitos para que los roamers no puedan rotar. ¿Qué pasa si eres roamer? Que tú te encuentras con unos pinchos y los ves. Ahora, ¿qué va a pasar con Nomad? Que tiene la misma función que Gridlock, que es que los enemigos no puedan rotar. Que cuando tú vayas a rotar y escuches a una Nomad, no vas a ir por ahí. Con lo cual va a hacer lo mismo, prácticamente lo mismo, que Gridlock. A diferencia de que Gridlock se detecta visualmente y a Nomad se detecta auditivamente. Con lo cual, en parte, yo incluso me atrevería a decir que el nerfeo casi se lo lleva a Gridlock. Porque ahora sí que no va a ser, no sé, útil. Bueno, es que no se habría que decir. Es que ahora ambos personajes son como lo mismo. Entonces, no tiene ninguna gracia, yo creo. Nomad estaba bien como estaba. Bueno, Gridlock no se debería del nerfeo, se lo lleva a Nomad. Es que no sé, porque ahora, ¿ahora qué compensa más, Gridlock o Nomad? Porque antes compensaba más Nomad. Porque no, claro, no era tan detectable como Gridlock. Pero no sé, Gridlock luego cubre más área. Está claro que son personajes distintos. Pero, ahora, la función que van a hacer va a ser la misma. Vale, vamos a intentar subirnos a este spotame. Es que yo no sé si hay que usar piña de impacto sí o sí. Hay subs que me han dicho que no. Pero yo es que siempre he usado piña de impacto. Así que yo uso piña de impacto. Vale, vamos a intentar subirnos. Así que nada, lo dicho. No sé qué opinaréis vosotros por los comentarios. Decidlo, porque yo no... Yo, vamos, ya os digo que a mí me convence más la idea de que... De que, bueno, a Jhin sí que la modifiquen. Pero a Nomad no lo veo... Uy, me teletransporto. No lo veo para nada necesario. Pero para nada. Buena esa ahí, matándose entre ellos. Como me gustan las casuales. Por favor, chicos, si jugáis casual... Eh, saliros, saliros e iros a jugar otra cosa. Porque es que la peña aquí es un poco especial. Saliros a jugar Ranked, os lo digo en serio. Vale. A ver. ¿Qué pasa? Pinche. A ver la Hatch, ¿no? Ok, no hay problema. A ver si vienen por aquí. Pero bueno, lo he dicho. Yo creo que actualmente... Vale, está ahí este señor. ¿No hay nadie por aquí? ¿Tú? Pues escanea, escanea. ¿Qué no vas a tener ni idea de dónde estoy? Vale, a ver. ¿Qué vienen? Madre mía. A ver. Madre mía, tú. O sea, aquí subió el caramado. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Me va a pulsear. Míralo. Que no sabes ni dónde estoy. Vale. No me lo puedo creer. A ver, calma. Madre mía, la casual más tensa de la historia. A ver, siéntate que entra por aquí. O sea, que... Estoy todo tenso, eh. Lo digo en serio. Estoy súper tenso. Madre mía. Menos mal que no ha mirado para la derecha. Es que no creo ni yo. Menos mal que no ha mirado para la derecha. Madre tú. Bueno. Lo he dicho. ¿Qué opináis vosotros de los cambios? Yo creo que Jhin está bien. Pero lo que le han hecho a Nomad, eso no se hace. De hecho, vamos a jugar con Nomad para despedirnos de ella un poco. Porque como me hagan eso, es que no va a valer para nada. O sea, pensando. ¿Para qué vas a coger a Nomad? Es que creo que es un F un poco fuerte. Por cierto, tengo la K. Bueno, vamos a usar esta que a mí me gusta más. Eh, se me cae el moco, chicos. Me vais a perdonar que me suene. Pero es que estoy... Estoy que me muero, de verdad. Así que no. Vamos para allá. Eh, hemos hecho cuatro kills. En una... ¿Llevamos dos rondas o una? Ya no sé cuántas llevamos tú. No, la hemos cagado antes, ¿no? Bueno, no lo sé. No sé cuántas llevamos, pero... Ahora me ha gustado la ronda. Y vamos a ver si con Nomad... No, hemos jugado con Capitão antes. Pero la que hemos matado a la Ela. Vamos a ver si ahora con Nomad podemos... Podemos hacer algo decente por aquí. Al menos quedar en BP. Y ya también, pues, lo he dicho, ¿no? Es que espero ver vuestros comentarios con la opinión. De todas formas, lo he dicho, ¿eh? Lo que he mencionado al principio del vídeo. No es un cambio 100% seguro. Ok, a ver dónde están. Y a ver qué tal está Nomad. Que de momento no le suenan los... No sé cómo se llama su habilidad. Si os soy sincero. Pero bueno, sus cacharritos, ¿no? Yo es que siempre lo llamo Nomads. Ya sabéis. Los Bandits son Bandits. La carga de... La habilidad de Jägger son Jäggers. Eso, vamos. Yo creo que lo hace todo el mundo. Mira, ese es donde está su vídeo con el dron. Vale. ¿Cuántos detectados están aquí? Qué pereza atacar esto. Vamos a ir por donde antes. Pero qué pereza atacar aquí. Sin Thermite. Confuso otra vez. Es que no sé ni cómo... Es que odio atacar este punto. De verdad os lo digo. Vamos a ver si sale algo mejor que antes. Vámonos. Vale, repetimos. Llevo el camuflaje este de lava del Season Pass. Que la verdad es que... Todo el mundo lo quería y demás. Y bueno, está bien, pero yo qué sé. La verdad es que hay camuflajes mejores. A ver. Tengo miedo porque como ahora no va el audio del juego. Seguro que me abren por la derecha y ni me entero. Podrían rotar por ahí también, ¿eh? ¿Dónde está la camarita? Ahí, ¿vale? Bueno, pues había muerto uno. Esta la veo yo un poco más complicada, ¿eh? Pero sobre todo porque yo no sé atacarla. Vamos a hacer una chorrada. Vale. Ya no te haces daño tirándote de ahí. Antes te hacías daño, de acuerdo. Joder. Cómo están las cosas, ¿no? Me ha disparado de ahí, ¿no? Prácticamente seguro estoy. Vale. Vamos a aprovechar que aún no hace ruido. Vamos a poner ahí una Claymore. Y aquí un Nomad, por si viniese. Cruza rápido. Claymore aquí. Ay, vale. Joder. Qué raro, ¿eh? Podría que lo haya dado al principio y no al final, pero bueno. Vale, ha puesto ahí Lesions. Estoy más muerto que muerto. Joder, me ha asustado y todo, tío. Me ha picado tumbado. Es que esas cosas yo no me las espero nunca, de verdad. Ahí va a haber una buena piña. Ahí hay una buena piña. Pero no se la ha llevado. Vamos, compañero Aldo. Aldo por la madre patria Rusia. Buenísima. Lesión for the win, ¿eh? Lesión for the win. Eres el mejor, tío. Qué puto troll. El casco de persona, ¿eh? Sinceramente. El Lesión es área que denunciarlo. Porque lo que acaba de hacer es de ser un retrasado mental. Pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado la partida. La info. Y nos vemos, chicos. En el próximo videíto. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!